Sí, no solamente los patrulleros, como usted puede apreciar, estoy haciendo un control, verificación de los servicios y también a su vez una ronda, especialmente en los centros de comercio, como es en los mercados de fruta, está en el Camal, y así estamos haciendo un patrullaje por toda la ciudad. Todo tranquilo, no había ningún inconveniente. Dios mediante, todo tranquilo, estamos siendo muy acuiciosos en el patrullaje motorizado, en temas de prevención, y felizmente nos están presentando novedades. Todavía no he tenido la oportunidad de reunirme con ella y presentarle mi saludo, seguro que muy pronto lo haré, y lógicamente coordinaremos el tema de seguridad, que ya antes lo había coordinado con el director saliente, ¿no? Así que seguro que va a haber un momento en que nos tengamos que reunir al respecto. Gracias. Gracias.